Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de una video reacción ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto es un especial porque he llegado a 20 suscriptores y no sé cuál, qué de los youtubers que ustedes ven, pues se ha hecho un especial 20 suscriptores pero yo lo quiero hacer Ahí está, y pues bueno, estamos en una video reacción de Five Nights at Freddy's Ah, esperense, de Five Nights at Freddy's, déjame regresarles Estamos escribiendo una video reacción de Five Nights at Freddy's Y entonces pues vamos a comenzar, espero que todos nos caigamos de la risa porque este no les miento, he visto solamente hasta acá Y ya, bueno, vamos a empezar Y empezamos con un pastelazo en la cara Acaban de ver el grito que acabo de poner ese tipo Ese tipo no dio un, o sea, no gritó Sino que dio un grito, mire, 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 vamos a regresarle Miren ¿Bien? Hola Bonnie, has visto el guardado tú Entonces Ay, no puede ser Un saludo muy grande para Un saludo Un saludo para el que creo este Esta video reacción Y vamos a comenzar No quiero hacer tantos cortes Pero bueno, vamos a comenzar Parece que va sin su uniforme otra vez Bueno, ya le conoces Sí Bueno, ya le cogeremos Aunque es difícil Mientras usa esa cabeza de Freddy Falsa Bueno, como estás viendo Él no está por aquí Así que, ¿por qué no buscas en otro sitio? Guarda nocturno Voy a violarte el culo ¡Doxy! Le tomó a los ojos Espera, ¿has visto el guardado? ¿Estás tonto o qué? Si está ahí Aga, está ahí No, ese es Freddy ¡No! Solo ha usado esa puta máscara de repuesto ¿Entiendes? Usa tu puto escáner facial ¡Mierda! ¡Joder! Y si es Freddy ¿Por qué sigue dándome con la puta linterna en la cara? O sea El más tonto en esta, en esta video reacción es Bonnie O sea, porque no se da cuenta que el guardado nocturno es él Porque tiene la máscara de repuesto Y Foxy, concentrándome Pues, Clay, vamos a ver qué demás Y lo que más me gustó de esta cena es cuando llega Foxy Como cuando va a brincar Foxy para matar al guardado nocturno Me fascinó mucho como cuando saltó Este, le prendió la, le prendió la linterna y se la pusieron Este, a quemar los ojos Perdón por hacer esto todo, pero hay que continuar Bueno, eso es porque te has asustado ¿Asustaste? Claro, nos asustó ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate No, es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz Ballon Boy, ¿tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy Solo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas Ya he tenido suficiente ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! ¿Desde cuándo...? Ay, perdón, perdón, perdón Le regreso el brazo Espera No, solo Perdón Si es Freddy, ¿por qué sigue dándome ¡No! Es que soy el único en este puto sitio Mira, voy a ponerle aquí Perdón por todo esto, pero bueno Es que no, o sea ¿No es de cuando Foxy te saca una escopeta Y te apunta la cara en Five Nights at Freddy's 2? Vamos a continuar desde aquí, chicos Es lo que entiendo Yo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas ¡Ya he tenido suficiente! ¡Ven! ¿Desde cuándo te sacamos una escopeta? ¡Foxy, eso es trampa! ¿Sabes qué? ¡Estoy harto! ¡No puedo ver dos Freddy's aquí! ¿Dónde coño está Freddy? ¡Freddy! ¡Pulo! ¡Pulo! Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's ¡Pulo! ¿Cuál? ¡Ponico! ¡Yo te voy a dar un puñetazo! Sí, igual que Ay, perdón Yo igual quisiera dar un prometazo a Bonnie Porque, o sea, pasía A pesar que ya hay un A pesar que ya hay un Freddy Ve que hay otro Freddy Entonces dice ¿Cuál? Pero si ese ¿Ves Freddy de verdad? Yo me estoy muriendo de la risa No lo están viendo Pero yo me estoy muriendo de la risa Vamos a continuar Eh, ¿qué cojones ocurre? Busquemos al guarda nocturno ¡Él es el guardia nocturno! Pues, yo creo que es Freddy Pero ser es gilipollas que tú eres No puede ser O sea, a pesar que Freddy Freddy, el verdadero Freddy Ve al guarda nocturno con la cabeza de Freddy Falsa Y todavía él Dice que Él es Freddy O sea, él es Freddy No él O sea, no puede ser No puede ser Esto es más tonto De lo que yo he visto ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde coño vas? Me voy un poco la mierda Eh, yo sigo sin entenderlo Escucha, Bonnie Eh, espera ¿Qué hora es? ¡Ey, amigos! Manga, ¿qué hora es? Justo las 5.59 ¿Las 5.59? ¡Las 5.59! ¡Aquí está el guardia nocturno! El guarda El guarda ¡El guarda! ¡Pilas! Balloon Boy se llevó a las pilas ¡Ya lo sabéis! ¡Oh, Dios mío! ¡Foxy! ¡Salvado por la campana del juego! Y viven todos los personajes Es el único Creo que los únicos Los únicos que estaban de acuerdo en este sitio Eran Creo que por lo menos Balloon Boy Balloon Boy, este Foxy Que es el mejor de todos Y Mangle Es que Brobone Y este Freddy Están más Más burros Que no puede ser Yo guardo así sonriendo Ay Un like No, continúa, continúa, continúa Continúa, continúa Huelen Freddy Hola ¿Hay alguien? Y bueno chicos Eso ha sido todo Miren todos los videos que nos aparecen aquí Y hay de muchos tipos Lo ha subido Fernanfloo No, Ruiz, ¿no? Pero hay otros Yo quería hacer gusto Para que ustedes también se Murieran de la risa Porque es mi especial Este, veinte Veinte suscriptores Entonces Espero que se divierten Espero que se hayan divertido Que se hayan muerto de la risa Como yo Que no me morí tanto de la risa Pero me morí mucho de la risa Y espero que les haya gustado el video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!